Para Banco Santander apoyar el emprendimiento es una prioridad porque lo estamos haciendo ya desde hace unos cuantos años a través de los premios Youth, a través del apoyo que damos a la red Emprendia, donde con todo el tejido universitario español e internacional creemos que es la forma más adecuada para impulsar el desarrollo de las personas y de la sociedad. Creemos que esta iniciativa que apoya a Banco Santander de reconocer el emprendimiento desde la universidad, desde la Carlos III, es una iniciativa absolutamente relevante y que estamos encantados de apoyar. Creemos que el mejor multiplicador para la ayuda que damos a la sociedad a través de nuestra responsabilidad social corporativa es a través de las universidades. En una sociedad que cada vez más apoya el conocimiento y se desarrolla sobre el conocimiento, las universidades aportan el talento, aportan el conocimiento y aportan todas las infraestructuras físicas e intangibles para que eso se produzca y maximice esa función social de la universidad para la sociedad. La verdad es que me parece una iniciativa estupenda para fomentar la relación entre la universidad, las empresas y sobre todo porque he visto un nivel muy elevado en los premios que se han venido entregando y los apoyamos totalmente. Me parece que son de muy buen nivel. En nuestra empresa tenemos mucha gente que ha recibido estos premios y siempre se recuerdan, el año pasado se entregaron algunos y todavía no se están recordando el tema y la verdad es que me ha parecido súper interesante. Para nosotros es una actividad totalmente provechosa y fructífera. En efecto, ya lleva varios años, tiene varias líneas de actuación con colaboraciones tecnológicas, con patronazgos y demás y la verdad es que para nosotros, en nuestra área de responsabilidad social corporativa, el apoyo a las universidades y el estrechar la relación entre la empresa y la universidad es uno de los factores clave y donde vemos rendimientos prácticamente cada año. Estamos muy contentos con esta colaboración y pensamos seguir con ella.